hola mi gente como están estoy de camino a la fiesta de aniversario de taste made en español de hecho creo que me están recibiendo con la mejor alfombra roja que tienen eso es lo que ellos creen que yo no voy a entrar bueno nada mi gente les tengo un update me echaron pero adivinen a quién tampoco dejaron pasar qué te parece si nos vamos a tomar algo vamos qué quieres comer comida picante bienvenidos cómo está mi gente cómo les va en sus casas o en sus trabajos o en sus autos o donde sea que estén viendo esto esto es comida picante por aquí por taste made en español vamos a hacer unas chuletas con aliño de miel y soja y un purecito de batata picante vamos a hacerlo primer paso entonces vamos a poner a hervir nuestras batatas lo que vamos a hacer es ponerle un poquitito de sal y esperamos primero vamos a hacer el aliño y para eso adivinen que agarramos nuestro chile con semilla con todo empezamos con nuestro aliño ponemos miel salsa de soja empezamos a mezclar un poquito y agarramos jengibre lo pelamos e incorporamos el chile este aliño lo reservamos retomamos nuestras chuletas y vamos a salpimentar las bueno tenemos las chuletas salpimentadas tenemos el aliño es hora de buscar las batatas vamos a sacarlas vamos a preparar entonces nuestro puré de batata picante incorporamos manteca desde ya un poquito de sal pimienta poquito más de jengibre canela y aplastamos machucamos incorporamos de a poco leche e incorporamos nuestra salsa picante salsa de chile picante bueno mi gente tenemos nuestro puré de batata picante lo ponemos a un costadito y vamos a hacer la chuleta llévatelo vamos a poner nuestras chuletas en la sartén echamos aceite de oliva obviamente mi gente ustedes en casa van a limpiar previamente la chuleta un poquito le saca un poquito de grasa y empecemos con la acción del pincelado nuestro aliño de miel y soja recuerden que al principio fuego máximo para que se selle y luego bajan el fuego para que se hagan bien por dentro esto les va a tomar más o menos 25 minutos por ahí van a sacar las chuletas miren este arte van a poner a reducir el resto del aliño este es un secretito que mucha gente usa se reduce y estaríamos listos para emplatar les parece que emplatemos entonces vamos a emplatar bueno mi gente vamos a emplatar porque la comida entra primero por los ojos y luego por la boca bueno mi gente el puré de batata perejil y el aliño de miel y soja ahí lo tiene mi gente plato terminado unas chuletas con aliño de miel y soja acompañado de un puré de batata picante wow no puedo creer mi gente espero que les gusten las recetas espero que la hagan no se olviden de suscribirse al canal de youtube de taste made en español recuerden siempre cocinar con amor esto fue comida picante espero que les haya gustado no me voy voy a seguir mi mamá